Chávez te informa con Carlos Chávez Te quiero compartir también que ya se han apoyado a las localidades En este caso San José Guerrero Con materiales de herrería y pintura para sus áreas infantiles En Santa Cruz Coyotepec de la misma manera Se les está apoyando para un mantenimiento a sus áreas infantiles Aquí en Atenco solamente contábamos con un área infantil Ubicada en la unidad deportiva Citlali Ya también en próximos días iniciaremos esa rehabilitación Y la otra área infantil que se estará ubicando en el parque municipal General Ignacio Zaragoza Si así es y pues en este sentido también te quiero compartir Que esta área infantil por seguridad de todos Ya cuenta con un sistema de videovigilancia Asimismo se está haciendo una reestructuración en el parque Del sistema de red eléctrica Pues para brindarle mayor seguridad a todos los visitantes Chávez te informa con Carlos Chávez